Este Consejo también aporta en este caso para tratar de erradicar esa violencia contra la mujer. ¿De qué manera, por favor? Bueno, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos siempre presto para brindar el correspondiente asesoramiento a las mujeres que hayan sido víctimas de una agresión, que puede ser esta agresión física o psicológica. Siempre el Consejo Cantonal de Protección de Derechos presto las puertas abiertas para que las mujeres que se sientan lesionadas, sus derechos, agredidas, concurran a nuestro departamento y nosotros les brindaremos el asesoramiento correspondiente. ¿El amor sí está llegando en este caso allá a este Consejo para pedir ese tipo de asesoramiento, ese tipo de ayuda? Bueno, sí, hemos tenido casos y nosotros de forma inmediata hemos derivado estos casos a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que está conformada por tres miembros y son ellos quienes receptan la denuncia, inician el trámite correspondiente y dictan las medidas de protección siempre a favor de la víctima, en este caso a las mujeres agredidas. ¿Esto también ante los juzgados de la República? Claro, también pueden concurrir a la Fiscalía General del Estado para presentar su denuncia y el fiscal, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, solicita al juez de garantías penales se dicten las medidas de protección a favor de la víctima. ¿O sea, con su informe pueden hacer ese tipo de cosas? Claro, nosotros podemos... ¿Apoyar en ese sentido? ...estos casos, tanto a la Junta Cantonal de Protección de Derechos como a la Fiscalía General del Estado, en este caso a la Fiscalía del Cantón Gipijapa.